...comunicación con el doctor José Vera, médico psiquiatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo para vos y para toda tu teleaudiencia. Bueno, estábamos escuchando, doctor, el relato de... Bueno, algo que es poco frecuente, ¿verdad? Un hombre que confiesa en una entrevista con una colega haber asesinado a una mujer. En este caso, una persona, una mujer con la que él salía, dice, con relativa frecuencia. Habla de una cuestión de noviazgo, pero se entiende que había una relación y que cuando ella le comenta que después se va a encontrar con otra persona y él descubre que tenía una fotografía o cosa parecida, tomó la decisión de asesinarla. Digamos, este tipo de... Sobre todo le escuchamos el relato del hombre que hace jadea mientras está contando. No tiene antecedentes hasta esta situación. ¿Esto, digamos, se configura dentro de un perfil de algún tipo de psicopatía, doctor? Sé que es complicado lo que te estoy preguntando porque obviamente tiene que tener más antecedentes de la persona. Pero, digamos, situaciones como esta, para no hablar directamente de esta persona, porque obviamente no se puede hacer conóstico, pero con estas características, ¿esto parece o se asemeja a algún tipo de psicopatía? Lo que más se asemeja a Luis y audiencia es a lo que se llama excitación emotiva, lo que parece como excitación emotiva en nuestro código penal y que en otros códigos aparece como emoción violenta, que es cuando una persona se entera de pronto de una situación que atenta contra, digamos, lo que se entiende como moral, en una persona que antes no sabía. Es una... Tendría que ser una situación repentina que ocurre de golpe y en ese momento la persona se descompensa porque no puede manejar la situación. Es una situación de crisis extrema. Eso es lo que más se parece a la excitación emotiva. Pero en la excitación emotiva no tiene que haber antecedentes, no tiene que haber un trastorno mental de fondo, sino que es por la situación misma. Ahora, a mí, por lo que escuché, en este caso me llamó un poco la atención, y como dijiste vos, no se puede hacer ningún diagnóstico ni nada, pero me llamó la atención en el programa de Enrique Vargas Peña esta mañana que parecía que ella era, según decían, un habitué de ese motel, y que ya le conocían ahí, que solía irse con varias personas. Yo no sé si eso es cierto, pero... Hola. Sí, te estamos escuchando atentamente. Es... A mí me parece difícil que la persona que es pareja de ella no sepa de esa situación. Entonces, requiere un análisis exhaustivo, estar bien informado, conocer la personalidad del muchacho, también averiguar sobre la personalidad de la chica, y esto es para todos los casos. Hay que... El perito, si a mí me toca, por ejemplo, hacer la pericia del caso para evaluarle a él, yo leería muy bien el expediente, todos los antecedentes, haría entrevistas testigos, y entonces ahí tratar de sacar una conclusión. Ahora... A mí me parece, por eso te digo que a lo que más se parece es a la excitación emotiva, que dicho sea de paso, es un tema muy mal manejado por nuestros abogados y por la justicia. O sea, porque no necesariamente la excitación emotiva supone, digamos, que no hay una responsabilidad penal. No, la excitación emotiva es causa de una atenuación de la pena, si es que se prueba eso. Ahora, cuando hay una excitación emotiva, ¿se puede dar, digamos, una, por decirlo así, planificación a posteriori? Porque no ocurre el crimen de manera inmediata. Este hombre habla de que se entera y que ahí toma la decisión de acabar con la vida de la mujer. Luego pasa, digamos, determinado tiempo, ella le acerca con el auto, dice ahí, él le dispara, luego va a buscar combustible para prender fuego, para borrar sus huellas. O sea, hay una serie de pasos donde se requiere una cierta premeditación, ¿no? ¿Eso cómo encaja con la figura? Siempre estamos hablando de hipótesis, por supuesto, porque no tenemos los elementos, los detalles del caso, ¿no? Sí, toda, en la cuestión de excitación emotiva o emoción violenta, no es que, no es una cosa también así instantánea. Se pueden producir cuestiones así de cierta planificación cuando ocurrió el hecho de tratar de borrar las huellas, etc., de huir, una vez que se da cuenta y que toma conciencia del hecho. Evidentemente, esta persona en ese momento estaba totalmente alterada y eso, Javier, que se siente, parece una voz de una persona muy angustiada. Ahora, como yo suelo decir y lo dije contigo en tu programa varias veces, todos los casos de homicidio, de crímenes, se producen por problemas, por personas que en ese momento están trastornadas mentalmente. Ahora, ¿qué trastorno? Es otro problema. Y eso muchas veces no se quiere aceptar porque me han dicho que yo hago una reducción al hablar de trastorno mental. Y justamente yo creo que la reducción la hacen las personas que piensan que es una cuestión social, la cuestión de los crímenes. Pero no. Todos los criminólogos siempre han dicho que todas las conductas criminales, absolutamente todas, tienen que ver con trastornos mentales. Pero la gente lo que teme, y eso me doy cuenta, es que sean inimputables. Pero trastorno mental no es igual. La inimputabilidad o irreprochabilidad, para nada, pero para nada. Un psicópata que mata tiene que ser condenado con toda la fuerza de la ley. Ahora, una cosa, doctor. La impresión que tienen algunos del caso, hay que conocer más detalles, por supuesto, es que esta mujer podría eventualmente haber tenido esto casi como un oficio, porque aparentemente ella, eso que decían que ella frecuentaba ese motel con diferentes personas, o sea, y tampoco había, parece que, una relación de noviazgo con este hombre. O sea, es como que él pagaba un servicio, por lo tanto, no podía desconocer, digamos, a qué se dedicaba ella. Entonces, es como que el hombre se hubiera terminado enamorando de la mujer a la que le pagaba por los servicios. Puede ocurrir eso. Y, finalmente, no soporta la emoción que le provoca una vez que ya, digamos, está, por decirlo así, sentimentalmente enganchado con ella, tolerar que ella tenga otras parejas coyunturales, eventuales y pagas. Y todo eso que estás diciendo implica un nivel de psicopatología. ¿Qué psicopatología es? Bueno, hay que determinar, pero, como te digo, no significa de ninguna manera que sea irreprochable. Claro, 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 claro. Una cuestión más, doctor. Hay, digamos, personas que... Sabemos que hay hombres que tienen serias dificultades para poder entablar una relación con una mujer, es decir, digamos, conquistar a una mujer o seducir a una mujer, y, eventualmente, van por una cuestión rápida que es pagar a una mujer. ¿Puede darse, digamos, que allí se produzca una sensación de enamoramiento? Pero, por supuesto, pero, por supuesto. Mira, las conductas humanas pueden ser de todo tipo. Yo, como psiquiatra, en los años que tengo trabajando, y más cuando empecé a trabajar, desde que empecé a trabajar como psiquiatra forense, he visto todos los tipos de conductas, diversos tipos de relaciones, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, no se puede decir... Yo lo que creo que no se puede decir es que esta cosa no existe, o este tipo de conducta no existe. Existe de todo. Y los enamoramientos de prostitutas, por así decirlo, son frecuentes. No son unas cosas raras. Ahora, doctor, el grado de reprochabilidad aumenta en el momento que él también dice cómo planeó el asesinato, porque no fue una cuestión de que a la noche decidió matarla. Él dice que ya fue con intenciones de matarla a ella, ¿verdad? Y luego volvió a planear, esconder el cuerpo, y cómo hacer para que no quede su rastro. Porque decía, o ellas se quedaron en el vehículo, y es por eso que él decide incendiar el vehículo. Eso, por ejemplo, esos datos van en contra de la excitación emotiva. En la excitación emotiva, más bien es como de golpe, pero puede ocurrir si hay hecho. Por eso hay que evaluar bien. Es muy difícil así. Pero, por ejemplo, en Canadá ocurrió un caso donde un señor que asesinó a su pariente, a su suegra, estando a varios kilómetros, manejó algo así como 250, que estamos mucho antes de manejar. Pero el tribunal consideró una emoción violenta. Y, bueno, fue absuelto en el sentido de que se le declaró no culpable por razones de insanidad, pero igual el que va a un hospital psiquiátrico. Y muchas veces las condenas en los países de los Sajones, por ejemplo, para estos casos es como que no hay condena por el crimen, pero sí son destinados a ir a un hospital psiquiátrico de por vida. Porque se cuida mucho de que no se repitan estos datos. El hecho de que, una versión es que él compró el arma que usó en Pedro Juan Caballero hace algún tiempo, y que ya compró con alguna intención porque empezaba a sospechar esta historia. Bueno, eso es partida totalmente de la hipótesis de excitación emotiva. Si él hubiese comprado con antelación el arma. Claro que haya comprado con antelación, porque, por ejemplo, la emoción violenta, que fue con ese nombre que se acuñó, y se acuñó para tratar los casos donde él contaba a su mujer con otro y le mataba. Le mataba a los dos o a uno de ellos. Pero se tenía que dar así. No, por ejemplo, no es el caso del hombre que sabe que su mujer le engaña y que le tiende una celada, sabiendo ya de antemano, en ese caso que no es excitación emotiva, cuando planifica. Entonces, por eso es que hay que evaluar correctamente cada caso en particular. Gracias por ver el video.